Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cheo Valareso y esto es Reparando en Casa. Y en esta oportunidad vamos a armar este escritorio artesano. Es un escritorio que lo compró la clienta de un centro comercial de Melamine y es armable. Trae unos conectores de metal con plástico, que son así medio complicados, es como unos expansores. Pero en realidad, si ya armas uno, el resto de los que vengan lo vas a armar muy rápido. Yo a veces mucho me demoro por el tema de que tengo que grabar solo y no tengo a nadie que me ayude. Si por ahí hay alguien que quiere colaborar con Reparando en Casa, haciendo, no sé, el editor, el filmador y todo lo que me falta, sería buena hora. Bueno, en fin. Entonces lo primero que hacemos, como en el anterior escritorio, en el anterior mueble que armé, es colocar estos cilindros. Estos cilindros actúan diferente del anterior video, se los voy a dejar por acá, si los que no lo han visto. Estos cilindros, una vez que enganchan ese perno, se expanden cuando uno le da la vuelta al mismo cilindro. Aquí les voy a mostrar cómo funciona, cuál es el procedimiento. Una vez que ingresa, le dan la vuelta y abre el plástico. Eso hace que se enganche contra la madera con la cual va a estar conectada esta melamine de aquí. Entonces, bueno, me parece bastante práctico y es una forma muy segura de agarrarse entre tablas, entre melamines. Estos cilindros, es imperdible que ustedes puedan saber dónde colocarlos, porque son unos redondos grandes, en los cuales ustedes pueden colocar los cilindros con la flechita mirando hacia el hueco donde va a entrar ese perno, ese tornillo con plástico azul. Entonces, ahí es muy fácil colocarlos. Es muy difícil que se pierdan, pero de todas maneras para eso está este tutorial, para que ustedes lo vayan viendo, se vayan guiando y puedan armar todos sus escritorios y todos los muebles que voy a seguir armando durante el tiempo que esté por acá. Entonces, una vez que colocamos, tratamos de colocar todos los cilindros posibles, ya que como son fáciles de identificar dónde van a ir, entonces al toque nada más uno trata de colocar todos los cilindros. De esa forma va aumentando la eficacia, porque a las finales hay muchas piezas. Parece mentira, pero este es un escritorio de solamente unas cuantas piezas, pero la cantidad de pernos, tornillos, clavos que tiene, entonces hace un poco tedioso a la tarea, ¿no? Aquí, como se dan cuenta, sigo colocando los cilindros estos, siempre respetando la flechita que indica hacia dónde tiene que ir, porque a la hora que ingresa en el tornillo hay una forma de equivocarse y se soluciona rápidamente siguiendo dándole la vuelta al cilindro. Bueno, entonces aquí coloco todos los cilindros donde tenga que colocarlos en todas las tablas de melamine. Como se dan cuenta, no son muchas tablas, pero tienen bastantes huecos donde van todos esos pernos azules con metal. Acá lo primero que tengo que hacer es colocarle una letra a cada una de los pernos y tornillos y todo, porque si no, me pierdo. Bueno, entonces de esa forma lo van llevando más ordenado, ¿no? Aquí, este es el tablero. En el tablero van siete, siete de estos tornillos, expansores, en los cuales se colocan. Y del otro lado, o sea, del otro lado del escritorio es donde están los cilindros. Entonces ahí solamente van a ajustar. Esa es la forma más segura que hay. Me parece muy bien porque a la final ustedes saben que la melamine o melamina es como un aglomerado, es como lo que sobra de la madera. Entonces eso es, mediante una goma especial y un montón de desecho, prácticamente es creada la melamina. Entonces no es tan fuerte como una madera de origen, ¿no? Aquí estamos colocando las correderas de los cajones en las maderas de una vez, porque después se vuelve un poco fastidioso, tedioso una vez colocada ya la melamina. Lo bueno es que acá, una vez que lo colocan, ahí le dan la vuelta nada más a los cilindros, como se están viendo en el video. Y de esa forma ya está asegurada, esas dos maderas ya están seguras, ya no salen. En la primera parte lo coloqué y se tienen que dar cuenta que todos los cilindros tienen que ir para adentro. Así, le di la vuelta aquí para que se den cuenta. Tienen que ir para adentro, ¿por qué? Para que no se vea a la hora de que esto abre un cajón o saca un cajón, entonces no se vea nada. Mientras menos se vean los pernos, tornillos, es mejor. Y al final también vienen con unos stickers de color blanco y de color madera para que ustedes los puedan colocar. Aquí colocamos al otro lado de lo que es debajo del tablero y también se ajusta con lo que es los cilindros. Básicamente casi todo el escritorio está lleno de esta forma de ajuste con cilindros y tornillos con expansores. Entonces, mira, acá sí van tornillos, pero eso es para terminar de ajustarlo a las patas. Las patas vienen dos patas como en B y ahí se ajusta con los tornillos. Bueno, por acá ya me estaba fallando el destornillador eléctrico, me quedé sin batería y lo tuve que ajustar a mano, nada más a la antigüita. Lo que pasa es que yo ya no utilizo mucho a mano porque tuve un pequeño accidente y tengo una plancha de metal en la camieca con ocho clavos. Entonces, como que se me hace un poco doloroso el celo, pero por ustedes los voy haciendo. Así que por eso, por favor, si han llegado por acá y lo ven, suscríbanse, por favor, apoyenme que es gratis. Para que les puedan llegar las notificaciones, por favor, la campanita, ponle a todo. Y aquí en el tablero le estamos agregando este pedazo de melamine con dos cilindros, que es el que va a ser el separador de los dos cajones. Entonces, una vez que hicimos eso, de ahí solamente falta poner los refuerzos a lo que es el escritorio. Tiene dos refuerzos, dos refuerzos de madera y uno de metal. Aquí estamos colocando el de madera el más ancho de los dos. Entonces, lo único que hacemos es colocarlo donde van los tornillos con el plástico azul y esta madera en sí ya viene con sus cilindritos. Así que por ahí lo ponemos, lo colocamos y después de eso, lo único que nos resta es ajustar del otro lado. Pero como el cilindro está de la parte de abajo, a la hora que lo he echado, lo que tengo que hacer... Bueno, ahorita, para esto tuve que desajustar un poco las partes de arriba, si no, no entra. Es todo un trámite de esa parte. Pero de ahí tengo que ajustar los cilindros para que queden esos seguros, de esas tablas que cruzan, bien seguras contra las patas. Entonces, después de eso, tenemos que ajustar también lo que es el que cruza de metal. Ese parante que cruza es el que va a ajustar de forma muy segura lo que es toda la estructura, básicamente. Pero la forma en que lo ajusta el tema de los cilindros es muy buena. Muy buena tecnología que han inventado ya. Bueno, aquí en la parte del separador de la tabla de abajo del tablero, le pongo ya la parte de las correderas de los costados. Las que van en medio, ¿no? Entonces, como son dos cajones, tiene dos correderas, una a cada lado y aquí son las dos de en medio. Aquí, lo que estamos haciendo es parte del cajón. Las partes del cajón lo van a reconocer fácilmente porque viene una pequeña zanjita donde va una tabla. Una tablita de aglomerado para poder hacer el fondo del cajón. Aquí le ponemos la otra separación de la tabla y le damos vuelta a los cilindros para ajustar nuevamente. Y aquí son las patitas. Tiene cuatro patitas, le pongo ahí. Bueno, ya no le puse las otras tres, pero en el video, pero sí se las puse, ¿no? Entonces, desde aquí lo que hacemos es armar el cajón. El cajón es muy fácil porque tiene un tarugo de madera y uno de los cilindros. Entonces, lo hacen coincidir y lo único que hacen después de que coincidan esas dos cosas, darle la vuelta al cilindro. Ya tienen un lado izquierdo, luego le ponen nuevamente el perno, el tornillo con la parte azul. Lo hacen coincidir nuevamente, el tarugo con el hueco y el otro lado. Y le vuelven a dar vuelta al cilindro y atienden los dos lados. Ahora lo que le queda es poner el fondo. Que es como les dije, esa pequeña tablita delgada que es el fondo de la madera, ¿no? Del cajón, perdón. Entonces, ya le falta la parte de atrás que por aquí me di cuenta de que, bueno, hay errores y los cometo yo para que ustedes no lo cometan. Entonces, hay que ponerle ahí lo que son los tarugos. Le ponemos los tarugos para que puedan coincidir con las partes de arriba. Sacamos un costado para que pueda entrar. Ponemos el tarugo y el cilindrito ahí al costado. Ahí va con un perno, un tornillo, un tornillo grande. Entonces, coincidimos abajo, coincidimos con la tabla de atrás y coincidimos con el otro lado. Y una vez que ya lo colocamos en su sitio, lo único que nos queda es ajustar ahí abajo, que ya en este momento lo estamos haciendo. Y luego eso, ajustar al otro lado y poner unos tornillos largos, que estaban señalados como la letra C, si no me equivoco. Y aquí van, en la parte de atrás del cajón. Entonces, como ya tiene su hueco hecho, ahí solamente nos queda ajustar. Le quedaba un poco de... Para ciertos tornillos ajustaba, para otros no ajustaba. Para este ajustaba, casi todo lo ajustó. Y ahí después ya le puse este con desarmadores normal. Un desarmador normal. Manual, mejor dicho. Y del otro lado también hay que meterle su tornillo grande, para que pueda ajustar. Y alguna vez de esto, ya esto no se sale. Muy bueno. Lo único de que no ha venido en este kit de armado del escritorio, no ha venido goma, por ejemplo. Que debió venir goma y como yo estoy en la casa de un cliente, no tengo goma a la mano. Bueno, aquí pusimos las correderas que van en el cajón, en la parte de abajo. Por donde se va a desplazar el cajón. Son muy fáciles de poner. Tienen de tope a tope, de hacia adelante, hacia atrás. Topan todo a lo largo del costado. Es lo que abarca. Así que no hay ningún problema. No hay forma de equivocarse. Y lo único que hacen es meter el tornillo en la parte. Después de eso, ponemos el tablero. El tablero lo colocamos, sacamos la tabla frontal y luego lo colocamos. Volvemos a poner todo. Y ya con eso quedó. Lo único que quedó después de eso es ajustar los cilindros de los costados para que el tablero quede fico a lo que es la estructura. Después de eso, esto prácticamente ya está hecho. Solamente le colocamos, me faltó un tornillo para que ajuste la parte central del separador de los cajones. Y lo tuve que hacer manualmente porque es mi instalador en la mano. De ahí colocamos los cajones y ya terminamos. Esto fue el escritorio artesano. Espero que les haya gustado. No se olviden dejarme un like, suscribirse, dejarme un comentario si les gustó, si les gusta esta clase de videos para que yo pueda seguir haciendo. Porque muchas veces tengo clientes pero no lo, muchas veces no me dejan grabarlo. O muchas veces simplemente no lo grabo porque pienso que no les gusta. Pero si les gusta, por favor, déjenme en los comentarios si les gustó. Si compraría uno de estos. Y de qué país me hablan. Cuéntenme todo lo que quieran a través de los comentarios. Si quieren que les mande un saludo también, en el próximo video ustedes me lo comentan y yo se los mando. De qué ciudad me están hablando, cuál es su nombre y le mando sus saludos. Bueno reparadores, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo grande. Espero que sigan reparando en casa así como yo. Ah, mírenme, me faltó. Acá están los stickers que les hablaba. Para cubrir todos los huecos de los tornillos y de los cilindros. Esa es la mejor forma para poder disimular todas las huellas de los pernos, de los tornillos, de los cilindros. Entonces esa es la forma que se puede hacer. Aquí también tenemos lo que es la parte de color de madera. Entonces ahí se ponen los stickers y pasa a piola. Les dejo con lo detrás de cámara. No se olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Chao, chao. No se olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita.